En primer lugar, queremos expresar que la situación de paro, los últimos datos de paro conocidos, nos dan que en la Solana nos hemos acercado prácticamente muy cerca de los 2.100 desempleados en nuestro pueblo. Estas cifras de paro nos dan que es la cifra de paro más alta de toda la historia desde que hay cifras archivadas y esto también nos provoca una preocupación importante. ¿Por qué nos provoca una provocación importante y más ahora? En primer lugar, porque desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, las pocas políticas que había de activar de empleo, formación, orientación laboral, etc., han quedado en nada.